La verdadera causa es la debilidad humana. ¿Por qué crees que intento demostrarte lo errado que estás? Has dicho mucho, ciertamente, pero aún no has demostrado nada. Eso tendremos que solucionarlo, ¿verdad? Señor. Hola, Connor. ¿Qué te trae por aquí? Los británicos han retirado a sus hombres de Filadelfia. Marchan hacia Nueva York. Muy bien. Moveré a nuestras fuerzas hasta Monmouth. Si los desviamos, le daremos la vuelta a la situación. ¿Y qué es esto? Correspondencia privada. Seguro que sí. ¿Te gustaría saber qué dice la carta? Parece que nuestro buen amigo ha ordenado atacar tu aldea. Aunque llamarlo ataque es quedarse muy corto. Dígaselo, comandante. Hemos recibido informes de nativos aliados que ayudan a los británicos. He pedido a mis hombres que pongan fin a esto. Quemando sus aldeas y arrasando sus tierras, pidiendo su exterminio, según lo que dice esta carta. Tampoco es la primera vez. Cuéntele lo que hizo hace 14 años. Eso fue hace mucho tiempo. En la guerra de los siete años. Ya ves lo que hace este gran hombre cuando se le somete a presión. Pon excusas, rechaza la culpa, hace todo tipo de cosas. Ciertamente, salvo asumir responsabilidades. ¡Basta! No importa qué hizo ni por qué. Mi gente es lo primero. Entonces, vámonos. No. Se acabó nuestra tregua. Hijo, ¿me crees tan blando como para cambiar de opinión si me llamas hijo? ¿Desde cuándo conoces esta información o debo creer que acabas de descubrirla? La sangre de mi madre quizá manche las manos de otro, pero Charles Lee sigue siendo un monstruo. ¡Un monstruo que obedece tus órdenes! Solo una advertencia. Si decidís seguirme o detenerme, os mataré a los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿No se olvidó que no hubiera nada? ¡No se olvidó que no hubiera nada! ¡No se olvidó que no hubiera nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!